¡Qué bien! Me encantan los finales felices. Todos nuestros amigos han conseguido lo que querían. Pero, ¿cómo lo han conseguido? Parecía súper difícil. ¡Ajá! ¡Ya lo sé! Ha sido gracias a la imaginación. Vamos a ver cómo la imaginación es capaz de conseguir esto y mucho más. ¡Gracias! 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 este cuadrado en vuestra ficha, imaginar un color y colorear el cuadrado de ese color imaginado. Buscamos este cuadrado. Lo iluminaré para echaros una mano. Podéis dibujar dentro de él el color que hayáis imaginado. ¿Cómo os habéis sentido con la película? ¿Tristes? ¿Contentos? ¿O quizá furiosos? ¿O quizá furiosos? ¿O quizá furiosos? ¿O quizá furiosos? ¡Bien hecho!